Música Saludos y bienvenidos a este espacio de Mogán Actualidad que les ofrecemos tanto en la 107.8 de la FM como también a través de nuestro canal de televisión municipal de Mogán en la TD Bueno, ustedes habrán visto durante estos últimos días que están pasando por nuestros estudios por los diferentes concejales del grupo de gobierno de Mogán para ir repasando y haciendo un resumen de este año 2015 de las áreas y concejalías que tienen a su cargo Nos acompaña en el día de hoy el concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana Asesoría Jurídica y Mediación, Mensay y Navarro Romero Gracias por estar con nosotros, Mensay ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes Decía yo y le he dicho a todos tus compañeros se pusieron manos a la obra cuando tomaron posesión en junio de este año 2015 aproximadamente seis meses, pero seis meses muy complicados en el que uno tiene primero que ver cómo está la situación ver sus áreas y ponerse en marcha ha sido un trabajo muy complicado Sí, ha sido un trabajo muy complicado y de echar muchísimas horas porque efectivamente uno tiene que llegar no solo a la concejalía específica sino también un poco ver la mirada en conjunto de todas las concejalías y empezar un poco a reorganizar y a reestructurar lo que es toda la administración por dentro incluso con cambios de personal en distintos departamentos para un poco obtener de cada uno de ellos una mayor rentabilidad laboral a la hora de ponernos todos a trabajar conjuntamente pero bueno, como tú muy bien has dicho son seis meses que han transcurrido de echar muchas horas, un trabajo bastante duro pero parece que un poco empezamos a acomodarnos un poquito más en el sentido de que cada uno ya un poco tiene una tarea específica asignada cada uno ya tiene un trabajo específico un sitio específico y una reorganización también muy específica dentro del ayuntamiento y parece que la cosa está yendo pues poquito a poco con un poquito más de forma Lo hemos comentado también incluso contigo y con la alcaldesa, una lea bueno en esa primera toma de contacto en la administración local se sorprendieron de muchas cosas de cómo estaba organizada la administración han tenido que hacer, la verdad es que bastantes reorganizaciones Sí, efectivamente se ha reorganizado bastante por ejemplo, te hablo del área de urbanismo para ser un poco específico de la materia que uno más toca dentro de la administración porque efectivamente estaba muy dispersa dentro de la administración había departamentos que estaban en Mogán departamentos que estaban en Arguineguín e incluso determinados departamentos estaban divididos a su vez en dos emplazamientos debajo de un mismo techo en Arguineguín que hemos hecho reunificar todos los departamentos que tienen que ver con una misma concejalía en un mismo sitio para así, de esa manera agilizar mucho más la tarea administrativa tanto es así que los propios funcionarios una vez y se ha reorganizado y se ha reestructurado el ayuntamiento pues están mucho más cómodos trabajando porque no tienes a un mismo funcionario a caballo entre Mogán y Arguineguín con lo que eso conlleva que es que si por ejemplo un compañero necesita hacer una consulta o mirar un expediente que está tramitando el otro lo único que tiene que hacer es ir al despacho de al lado o consultarlo o incluso visualizarlo sobre la marcha el ejemplo de urbanismo urbanismo está un poco centralizado en Arguineguín pero eso no quiere decir que los vecinos y vecinas de Mogán estén de alguna manera desentendidos desde el punto de vista urbanístico para ello hemos creado o reforzado la oficina de atención al ciudadano en Mogán en temas urbanísticos para que sepan darle una respuesta al vecino de acuerdo con las pretensiones que tiene y que esa solicitud que el vecino realice en Mogán o que realice en Arguineguín respecto a un departamento que ha sido ubicado en Mogán tenga de alguna manera una inmediatez en la respuesta y que esa inmediatez de alguna manera nace de esa reorganización de servicios que hemos tenido fomento estaba en Mogán planeamiento estaba en Mogán aquí estaba disciplina urbanística aquí estaba apertura aquí estaba sanciones ¿qué es lo que hemos hecho? reunificarlo todo en un mismo sitio de tal forma que cuando un compañero de fomento necesita de algo de planeamiento necesita de algo de disciplina o necesita de actividad clasificada pues lo tiene justo en el despacho de al lado de tal forma que la solicitud del ciudadano entra por un departamento sale por el otro departamento que está en el mismo sitio y agilizamos muchísimo más el trámite administrativo y de hecho esto es así que no solo continuamos lamentablemente a día de hoy sacando expedientes del año 2005 con 10 años de antigüedad dentro de la estantería de la administración y le estamos dando viabilidad y le estamos dando curso a eso salvando las caducidades o las prescripciones que puedan acontecer y además recibimos las felicitaciones de los propios trabajadores del área de urbanismo que es el caso en el que yo me manejo porque efectivamente al parecer era algo que estaban pidiendo a grito durante muchísimo tiempo para un poco agilizar también el trámite administrativo y no llegaba a esa reestructuración hemos sido criticados por esta reestructuración pero nada más lejos de la realidad es público y notorio que la dinámica administrativa se ha agilizado muchísimo que el vecino recibe una mayor respuesta y con mayor inmediatez y que el funcionario y el trabajador están trabajando pues muchísimo más cómodamente de lo que lo hacían antes estando a caballo entre una administración y otra y el ciudadano al fin y al cabo que es de quien estamos hablando y para quien estamos trabajando también está mucho más contento porque ve que a pesar de estas reestructuraciones o de estas reorganizaciones sus intereses como ciudadano están perfectamente cubiertos y está obteniendo una mayor respuesta a la hora de dar causa a sus solicitudes en todos esos retrasos que nos comenta recuerdo que para que la gente lo sepa también cosas tan importantes como permisos de apertura o permisos de obra que incluso se caducaban o tardaban tanto sí, efectivamente y una forma también de recaudar dinero cuando lo tienes al día es indiscutible nosotros como municipio turístico somos un municipio atractivo a la inversión esa inversión se traduce también en impuestos hacia esos grandes comercios o esos grandes hoteles que quieren implantarse en el municipio de Mogán yo recuerdo escuchar en palabras del anterior grupo de gobierno del exalcalde que por ejemplo la plusvalía que tuvo que pagar el gran hotel que se ha hecho en Playa de Mogán es una plusvalía bastante cuantiosa y que ha servido un poco para incluso sanear decía la economía municipal no podemos solamente centralizarnos en esas plusvalías es verdad que hay otras también de numerosos negocios licencias, isios y demás que también podemos agilizar desde un punto de vista administrativo licencias de apertura o licencias de obra que antes tardaban mucho tiempo afortunadamente hoy esos plazos se están acortando hemos tenido que declarar prescritas incluso y caducadas también numerosas solicitudes de empresarios que pedían una licencia de obra menor una licencia de obra mayor o incluso una licencia de apertura que también se han tenido que declarar caducadas en definitiva una vez y hayamos de alguna manera limpiado entre comillas lo que nos hemos encontrado y podamos empezar a trabajar desde los documentos desde las solicitudes que nos entran a nosotros que es lo que más nos preocupa o sea tenemos que dar respuesta a todo aquello con lo que nos hemos encontrado es indiscutible pero cuando un vecino a día de hoy viene a la administración esa solicitud no puede tardar más de X meses que es el tiempo medio mínimo que nosotros nos tenemos que poner como respuesta de la solicitud de un ciudadano o de la demanda de un ciudadano a la respuesta que efectivamente le da la administración es inadmisible que por ejemplo durante la semana pasada se estén firmando licencias de obra menor algunas desde el año 2011 cuando el titular del negocio que en su día solicitó la licencia a día de hoy es distinto del titular de quien la tiene además de que las obras las tiene ya prácticamente realizadas entonces eso no se puede permitir porque incluso los impuestos que ese señor tiene que pagar a la administración y que va a repercutir en el ciudadano por la realización o por la solicitud de esas licencias también es prescrito entonces no podemos permitirnos ni esa fuga de dinero por un lado que repercute luego en inversión y en servicios para el ciudadano ni tampoco podemos permitir que se nos estén caducando solicitudes o expedientes porque le necesitamos dar una respuesta más inmediata al pequeño y mediano empresario al vecino y como no también a los grandes operadores turísticos que vienen a desarrollar su trabajo en el municipio de Moa sobre la organización de los departamentos sobre todo el urbanismo está bien lo que comentabas antes para los vecinos porque claro se les dice que se va a ubicar en un lugar todos los departamentos por ejemplo de urbanismo pero eso no significa que si yo vivo en Mogán y necesito pedir un alta o lo que sea puedo ir al registro de Mogán no me tengo ni siquiera que desplazar a alguien eso es indiscutible porque efectivamente el vecino de Mogán que de alguna manera quiera una solicitud que tenga que ver con el área de urbanismo con fomento con planeamiento con disciplinas con sanciones con lo que quiera que sea es tan sencillo como solicitarlo en el registro de entrada de Mogán ¿por qué? porque efectivamente esa solicitud por el sistema Orbe llega directamente o por intranet a los compañeros de la oficina de atención a la ciudadana de Alguineguín y sobre la marcha sube al departamento en el departamento que está todo unido y que está todo concentrado se tramita sobre la marcha y los originales bajan por la valija a Mogán donde se le notifica al ciudadano o directamente se le notifica al ciudadano en el domicilio de tal forma que aquello que se pretendía vender al vecino o mal vender al vecino de que se estaba descentralizando la administración y que los derechos o los intereses de unos vecinos iban en detrimento de otros vecinos nada más lejos de la realidad eso obedece a un pensamiento arcaico que tenemos que desterrar de una vez por todas no solo porque estamos conectados afortunadamente Mogán y Alguineguín por una autopista que nos pone de un lugar a otro en 10 minutos sino porque además nuestra compañera Alba Medina desde el área de nuevas tecnologías está centralizando todos los expedientes desde un punto de vista telemático de tal forma que el formato papel ya es también un sistema arcaico y vamos hacia un sistema más moderno un sistema informatizado en el que con los simples correos electrónicos todos los funcionarios tienen a mano todos los expedientes siempre que tengan que ver con el mismo departamento y es tan simple como darle al clic de imprimir el documento para entregarlo al vecino entonces ningún vecino con independencia al barrio en el que viva va a tener mermado su interés por el hecho de que un departamento esté ubicado en un sitio que en otro son exactamente las mismas respuestas que se le dan a todos y evidentemente en los mismos plazos lo único que hemos hecho es intentar acortar el trámite administrativo unificando los servicios por servicios del mismo modo en que por ejemplo ha subido urbanismo desde Mogán hacia Arguineguín han bajado otros servicios de Arguineguín hacia Mogán que se han concentrado allí pero eso no quiere decir ni que el vecino de Arguineguín vea mermado sus intereses ni que el vecino de Mogán vea mermado el suyo simplemente lo que tratamos desde la administración es de unificar servicios para unificar esfuerzos dentro de ese servicio y que el ciudadano tenga una respuesta mucho más inmediata buscando eso una mayor productividad y resolver los problemas y más eficiencia efectivamente bueno otra de tus áreas de tus concejalías seguridad ciudadana ahí englobamos sobre todo la policía local de Mogán un cuerpo además que tiene muchísima actividad diaria estamos en un municipio turístico y claro tiene muchísima como decía yo muchísima actividad y además con quizás limitado el número de compañeros que están dentro de la policía efectivamente una de las principales quejas de los guardias es que desde hace 13 años no se convoca una plaza de policía en el municipio de Mogán eso es algo inadmisible en un municipio en el que tenemos que dar una cobertura en cuanto a seguridad notable no quiere decir que Mogán sea inseguro para nada Mogán es uno de los municipios más seguros entiendo yo que incluso de España lo que sí quiero decir es que necesita un mayor número de efectivos en la calle y más presencia policial en la calle no sólo porque somos un sector o un municipio eminentemente turístico en el que tenemos que dar la sensación en la calle de que hay presencia policial y por lo tanto también hay seguridad sino de cara también a nuestros propios vecinos que se nos están quejando muchísimo de que la policía de alguna manera una de las principales quejas que tenemos en todas las asociaciones de vecinos el pipí del perro en la calle o la caquita del perro en la calle que en las calles están de aquella manera y que eso no se sanciona efectivamente eso teniendo en cuenta el número de policías que tenemos a día de hoy es difícil pero no imposible hacerle frente y para ello lo que estamos haciendo en el próximo presupuesto del 2016 es crear siete plazas de policías más para que de alguna manera se aumente la plantilla del cuerpo de policía local en el municipio y podamos dar también mucha más presencia en la calle y es indiscutible que también tenemos que renovar el parque móvil el parque móvil que tenemos a día de hoy es un parque móvil bastante antiguo hay coches que no es que se estén cayendo pero sí que cada dos por tres dejan tirado a los guardias tenemos que estar llamando una grúa con las motos pasa exactamente lo mismo y hemos entendido oportuno renovar el parque móvil estamos a la espera de que venga un coche de atestado un coche de atestado que de alguna manera le va a dar al policía de turno unas herramientas telemáticas también para que pueda desarrollar su labor desde el vehículo de atestado y también van a venir cinco coches patrullas todos con kit de detenidos que también un poco va de alguna manera a rejuvenecer la flota de la policía local y en eso estamos trabajando también lo que hemos hecho es que todos los policías inicien y finalicen el servicio en Alguineguín para de alguna manera tener concentrado también el control de los policías en un mismo sitio como se hace también con otros emplazamientos dentro del ayuntamiento y como se hace también con otros servicios que hemos reunificado y con eso que conseguimos que efectivamente haya una mayor presencia policial en la calle porque al contrario de lo que se pretende hacer ver el hecho de que los guardias de alguna manera fichen la finalización y el comienzo del servicio en el mismo sitio no quiere decir que determinadas zonas del municipio se queden sin presencia policial en los cambios de turno nada más lejos de la realidad nunca va a dejar de haber presencia policial en los distintos barrios del municipio que es bastante disperso porque la pareja saliente nunca se va a ir hasta que no llegue el entrante e incluso va a haber un solo abramiento de servicios en determinados horarios del día porque coincidirá la pareja que sale con la pareja que entra y habla el doble de presencia policial durante determinadas horas del día al tosino es también importante que se han llevado a cabo por parte de la policía local en el municipio si efectivo recuerdo una bueno coger a unos detenidos en Beneguera que robaban los frutos y demás y también en el centro comercial de Puerto Rico se han hecho actuaciones policiales si efectivamente hemos reforzado la presencia en el centro comercial de Puerto Rico porque estamos atendiendo la vieja demanda ya de los pequeños y medianos empresarios del centro comercial y de las propias presidencias y administraciones del centro comercial por la presencia de vendedores ambulantes ilegales dentro del centro comercial que incluso pues un poco agobian o acosan a nuestros turistas y visitantes pues queriéndole meter por los ojos dicho sea coloquialmente pues algún producto que si el reloj que si el bolsito de imitación que si la pulserita que si el colgante los pequeños y medianos empresarios del centro comercial aplauden esta actuación por parte del ayuntamiento porque era lo que venía reivindicando desde hace muchísimos años es indiscutible que el problema sigue existiendo lo único que hemos conseguido es mermarlo un poco pero sigue existiendo pero se les ha transmitido a los pequeños y medianos empresarios y a los presidentes del centro comercial que no vamos a dejar de trabajar en este sentido hasta la erradicación total de la venta ambulante del mismo modo en que se ha conseguido en otros municipios que también son turísticos como es posible que nosotros tengamos este gran problema en el centro comercial de Puerto Rico y sin embargo en el centro comercial Yumbo o en otros centros comerciales turísticos de San Bastolomé y de la Jana no existe la venta ambulante ilegal y de existir existe en un número muy inferior en proporción tenemos que recordar que en el centro comercial de Puerto Rico lamentablemente se concentran incluso en determinadas noches hasta 60 vendedores ambulantes 60 vendedores ambulantes que no es que me esté inventando yo el número es que están contabilizados por parte de los presidentes y los administradores del centro comercial eso es intolerable y que estemos dando esa imagen turística en nuestro Puerto Rico que no deja de ser la joya de la corona del municipio de Mogán es también inadmisible porque incluso tenemos denuncias y nos consta de que alguno de estos pequeños vendedores ambulantes también se dedica al menudeo de droga en pequeña escala y para eso también estamos en conversaciones con los compañeros de guardia civil para intentar continuar con esas actuaciones conjuntas que estamos haciendo en el centro comercial para erradicar la venta ambulante por un lado e intentar también acabar con el menudeo de droga por otro porque lo que no se pretende es que se te acerque un vendedor ambulante que te ofrece el bolso a la señora el collar a la señora la pulsera a la señora con las gafas al señor y que en presencia de sus hijos menores incluso se atreva a ofrecerle droga al turista de turno esa imagen no la podemos dar en Mogán no la podemos permitir en Mogán pero es lo que llevamos sufriendo lamentablemente durante muchísimo tiempo y es algo que una de nuestras prioridades desde la policía local es incrementar la presencia policial en el centro comercial de Puerto Rico hasta erradicar por toda la venta ambulante también en Beneguera se están haciendo patrullas por parte de la policía local para controlar un poco los pequeños robos o hurtos que sufren también en las fincas han habido dos detenciones a lo largo de estos seis meses se han detenido y se han sancionado judicialmente tras el oportuno traslado a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana a pequeños ladrones llamémoslo de fruta y también han habido pues una serie de detenciones en determinados ámbitos del municipio de ciudadanos extranjeros que estaban en busca y captura por parte de la guardia civil o de una pequeña banda de eslovacos creo que era que se dedicaba también exactamente en Playa de Mogán fue donde se les pilló pero también había protagonizado perdón una serie de robos en otros supermercados grandes superficies de nuestro municipio yo como concejal de policía estoy tremendamente orgulloso de lo bien que está trabajando la policía a día de hoy yo estoy segurísimo de que el servicio se puede mejorar de hecho estamos hablando con los guardias y estamos aceptando las sugerencias que todos ellos nos hagan llegar en pro de agilizar el servicio y de que todo el mundo tenga una mayor implicación en el servicio y de que al final estemos todos trabajando en lo que nos gusta que es la seguridad del municipio de Mogán y con la unificación que hemos hecho esta reestructuración en Alguineguín donde todo el mundo ficha donde todo el mundo se intercambia la información porque antes la información estaba un poquito más dispersa porque los guardias que prestaban servicio en Mogán parecen que manejaban un poco más la información de aquellas zonas y los que prestaban servicio en el resto del municipio pues parece que manejaban un poco más esa otra información esa información se está cruzando entre todos los guardias porque quiera que no nos vemos todas las caras en un mismo cuartel la información se transmite de un guardia a otro y no siempre son los mismos guardias que les prestan servicio en los mismos sitios sino que también estamos moviéndonos todos los guardias con independencia de donde viva en todo el término municipal y eso hace que también pues conozcamos muchos más en profundidad la problemática existente en función de donde nos estemos moviendo dentro del municipio bueno dejar claro una vez más que esa reorganización no significa que ya lo he dicho claramente que no se vaya a patrullar por la zona de Mogán va a seguir habiendo presencia policial eso es indiscutible o sea yo cuando vecinos de Mogán preocupados me han venido a preguntar ¿por qué te llevas la policía de Mogán? oiga nada más lejos de la realidad Mogán va a seguir teniendo su oficina de policía lo que ocurre es que en lugar de tenerla donde a día de hoy la está teniendo vamos a meter la policía local dentro del pueblo de Mogán y la ubicación que le hemos dado es en lo que a día de hoy es la tesorería municipal que está en el margen derecho por un lado del ayuntamiento en el lado derecho toda esa oficina de lo que a día de hoy es tesorería se va a colocar una oficina de la policía local que va a estar tan bien abierta como lo está la de Arguineguín y en ningún momento va a dejar de hacer presencia policial si un vecino de Mogán quiere hacer una denuncia o quiere hacer cualquier tipo de tarea administrativa en la que un policía local tenga que estar presente es tan sencillo como ir a tesorería que incluso la hemos ubicado arriba para que no porque la policía local actualmente si bien no está alejada del pueblo no está integrada dentro del pueblo y lo que hemos hecho es subirla al ayuntamiento centralizarla allí e incluso hacerla más a la mano de cualquier vecino que necesite pues de la presencia de la policía o interponer una denuncia o cualquier otro tipo de trámite que tenga que ver con la policía local de Mogán va a seguir habiendo una oficina en Mogán ubicada en tesorería va a seguir habiendo una persona dentro de la oficina atendiendo las demandas de los ciudadanos y evidentemente va a seguir habiendo patrulla garantizando la seguridad desde playa de Mogán barranco casco de Mogán y Beneguera como no podía ser de otra manera pero es que a nadie se le ocurriría traer a la policía a Guineguín y dejar toda aquella zona deshabitada pero bueno lamentablemente es lo que otros han querido poner sobre la mesa y han querido extender pero afortunadamente el vecino y la vecina de Mogán es inteligente y como decía yo en un primer momento el movimiento se demuestra andando y verán como no solo nos hemos llevado a la policía de allí sino que verán más presencia policial en la calle y si no como suelo decir tiempo al tiempo tiempo al tiempo bueno Menzay dentro de seguridad ciudadana por supuesto también es una labor importante la que hace la policía no solo patrullando sino en todos y cada uno de los eventos que se producen en el municipio sean de organización municipal o no tiene que haber presencia tiene que haber incluso pues informes de seguridad y demás que se elaboran por el mismo cuerpo policial y como no es el cuerpo voluntario de protección civil ha sido también una labor importante en cada uno de los eventos si yo la verdad es que con los compañeros de protección civil me he quedado bastante sorprendido porque efectivamente es un cuerpo de voluntarios y que la propia palabra lo dice es voluntario y cuando uno se queda mirando el enorme trabajo que hacen y la dedicación con la que lo hacen y los tiempos la verdad es que es para aplaudirle porque efectivamente el jefe de voluntarios de protección civil siempre lleva consigo una emisora y esa es la emisora que activa el secoes cuando hay pues un incendio o cuando hay cualquier tipo de emergencia en el municipio y la verdad es que es loable ver como ese señor que siempre lleva en su cintura o en su pertenencia esa emisora encuentre donde se encuentre y sea la hora que sea cuando activa la emisora ver a 4, 6, 8 miembros voluntarios de protección civil que a lo mejor estaban haciendo la compra o estaban limpiando su casa o estaban en la playa con sus hijos o estaba simplemente sentado en el sofá de su casa viendo la tele pero es increíble ver como cuando activa el secoes a los voluntarios voluntarios de protección civil sobre la marcha dejan lo que están haciendo se enfundan en el uniforme van a la central cogen su vehículo y se plantan donde se tengan que plantar dentro del término municipal y además la inmediatez con la que lo hacen porque no te tardan 20 minutos desde que lo activa el secoes a que ellos llegan al lugar no te tarda más de 20 minutos el último ejemplo lo tenemos con el incendio que hubo en el motor grande el otro día de un garaje es increíble ver como cuando el secoes activa a protección civil protección civil no te tarda en llegar allí 15, 20 minutos y son personas que estaban haciendo sus quehaceres diarios y a los que uno activa de imprevisto y sobre la marcha pum tienes una respuesta inmediata yo quiero aprovechar que les nombramos para agradecerles la enorme labor que están realizando y como no seguirles y animarles a que la sigan realizando porque también desde la administración y de ellos ellos mismos son testigos estamos intentando cubrir todas las demandas que nos están enfrentando la última de ellas con la compra de una serie de emisoras que nos solicitaron y que también pues se buscó la partida económica correspondiente y se adquirió para que ellos puedan desarrollar el servicio de conformidad no solo con el altruismo que tiene sino con el ahínco y el arrojo con la que lo hacen y como no felicitarlos por la labor que hacen la verdad que sí que vamos no se les puede decir nada son increíbles todo lo contrario bueno asesoría jurídica y mediación no sé si esto es una consejería nueva sobre todo lo de mediación porque ya estamos quizás más acostumbrados a escucharlo pero llegar a acuerdos antes de llegar tener que ir a los tribunales efectivamente de lo que se pretende un poco es de sentar y de negociar porque es indiscutible que llegar a una sala llegar a una sala de un juzgado es la última ratio es digamos que pues que sea el juez quien decida oiga si usted tiene una postura y yo tengo otra vamos a intentar nombrar un árbitro independiente sin necesidad de llegar a los juzgados y que por lo tanto una de las dos partes se puede enfrentar a una condena en costa sustanciosa y vamos a arreglar esto pues como personas razonables y civilizadas que hay dos posturas tremendamente enfrentadas o enconadas o que no se prospera en una negociación bueno pues entonces ya continuamos con la vía judicial que al fin y al cabo era la vía que teníamos antes y que de alguna manera pues no vamos a perder dinero todo lo contrario lo que vamos es ahorrar mucho dinero si estas negociaciones que se hacen desde la mediación prosperan y básicamente es eso o sea la asesoría jurídica municipal es una concejalía súper importante pero que no tiene esa trascendencia social como tienen pues otras concejalías de otros compañeros que están más en contacto con la gente lo que tratamos desde la asesoría jurídica municipal es de defender los intereses del municipio en un juzgado ahora lo que no podemos hacer es sabiendo que no tenemos la razón decirle al ciudadano pues usted quiere su derecho pues vaya a usted al juzgado y pídalo oiga yo creo que eso tampoco es una administración un ayuntamiento está para garantizar los derechos de nuestro vecino y cuando a ciencia cierta nuestros propios servicios jurídicos dicen que nosotros no tenemos la razón yo creo que lo más lógico lo más sensato es admitir que no la tenemos y si le tenemos que dar a un ciudadano el derecho que le corresponde otorgárselo sin necesidad de obligarlo a que vaya a un procedimiento judicial a que transcurran dos, tres, cuatro, cinco años hasta que efectivamente un juez al cabo del tiempo le termine dando la razón y además el ayuntamiento no solo tenga que pagarse su representación letrada sino que además le va a tener que abonar a la otra parte a la que hemos obligado a ir a los tribunales pues los intereses las costas la indemnización el pago del abogado el pago del procurador etcétera entonces yo estoy bastante satisfecho con el trabajo que se está desarrollando por parte de los compañeros de la asesoría jurídica tuvimos la primera vista de mediación el pasado miércoles es la primera vez que un juzgado nos llama y nos sienta a todos con un árbitro a mediar yo creo que esa primera toma de contacto entre el demandante y los demandados que éramos nosotros porque nos demanda otras personas a nosotros salió bastante bien salimos todos bastante satisfechos creo que podemos llegar a un acuerdo y un acuerdo que evidentemente satisfaga los intereses de ese señor y evidentemente salvaguarde los intereses de la administración que son todos los vecinos de Mogán porque vamos a ahorrar muchísimo dinero y además vamos a evitar una condena en costa futurible que nos pudiera venir el ejemplo podría ser los famosos terrenos estos del cementerio si se hubiese intentado mediar sin ir más lejos o sea es lamentable que los 4,2 millones de euros que teníamos que pagar en el año 2003 cuando efectivamente se intenta por parte de estos propietarios llegar a una conformidad con el ayuntamiento oiga si usted tiene una serie de informes jurídicos que dicen que son 4,2 millones de euros ¿quién es usted para decir no son 4,2 millones de euros por esto o por aquello? oiga las cosas se pudieran haber hecho mal se han hecho mal el hecho de que se han hecho mal de aquellos polvos estos lodos que son 4,2 millones de euros oiga pues si no queda otra hay que pagarlo lo que no podemos hacer es negarnos a pagar ese dinero a sabienda de que todo conlleva a esa cantidad y dilatar el procedimiento hasta el año 2013 en el que cae efectivamente una sentencia que dice pues ahora usted paga los 4,2 millones que tenía que haber pagado en el 2003 y va a pagar todos los intereses desde el 2003 a la actualidad 2013 imagínese usted los intereses de 4,2 millones de euros durante 10 años y además las costas del procedimiento y además los abogados nuestros a los que les hemos tenido que pagar sobre las minutas calculadas en la cantidad de 4,2 millones de euros porque no cuesta lo mismo un pleito de mil euros que de 4 millones de euros la minuta del letrado se incrementa muchísimo más y al final donde podíamos haber pagado 4,2 vamos a pagar 7 millones en el año 2013 pero es que ahora la anterior corporación llegó a un calendario de pago en el que vamos a pagar 7 millones de euros durante 20 años a 300 mil euros al año eso quiere decir que estos 7 se van a multiplicar por cerca de 5 millones de euros más de intereses durante 20 años y al final 5 millones más 7 millones son 12 12 sobre 4 estamos hablando de 8 millones de euros que no tenemos y sin embargo tenemos que pagar eso es lo que persigue la concejalía de mediación si no tenemos la razón señores no la tenemos no la tenemos o porque las cosas se han hecho mal o porque efectivamente este señor ostenta un mejor derecho que nosotros y por lo tanto hay que pagar ahora lo que no estamos dispuestos es por una mala gestión o por la decisión de alguien obligar a otro alguien a ir al juzgado para que finalmente le dé un derecho que le podríamos haber reconocido nosotros desde un primer momento y ahorrar hasta 8 millones de intereses 8 millones de euros de intereses y para eso está la concejalía de mediación y la concejalía de la asesoría jurídica también como no podía ser de otra manera que al final un poco somos todos los compañeros todos los jurídicos que además están muy contentos también porque han sido reubicados donde antes era fomento es decir en Mogán está toda la asesoría jurídica municipal allí todos los jurídicos sentados dentro del mismo despacho de tal forma que si un jurídico le tiene que hacer una consulta al compañero o al compañero que tiene enfrente se la puede hacer y con su correspondiente auxiliar administrativo en definitiva están encantadísimos trabajan con mayor holgura con mayor soltura y con mayor inmediatez en las comunicaciones que se puedan realizar entre ellos y yo como no podía ser de otra manera encantadísimo con eso encantadísimo con la concejalía de mediación encantadísimo con que haya salido bien la primera mediación ante el tribunal de lo contencioso administrativo en la calle Málaga que nos llamó y quedamos las dos partes bastante satisfechas con esa primera toma de contacto y como digo yo los vecinos nos tienen que seguir viendo trabajar durante estos tres años y medio que nos quedan y verán cómo no se van a arrepentir de aquellas personas en quienes depositaron su confianza y verán también cómo esos bulos que se les pretende trasladar de que esto es un caos de que esto no funciona de que esto se realentiza de que no hay seguridad etcétera el propio movimiento como digo yo se demuestra el dando y al final es el tiempo que nos dará o nos quitará la razón y es indiscutible y es público y es notorio que afortunadamente a día de hoy la razón no la están dando bueno para ir finalizando me enseñan este breve resumen de este año 2015 de todas tus áreas no es una de tus áreas pero sí sigue siendo portavoz del grupo de gobierno de CIUCA además y está claro también y es evidente como tú bien dices las sesiones plenarias han cambiado mucho desde la toma de posesión de CIUCA en el ayuntamiento de Mogán un breve resumen de cómo ves esa vida política dentro de las sesiones plenarias en la que también ustedes destacan pues la participación de los portavoces de los demás partidos pues en juntas y en muchísimos organismos que antes no estaban sí efectivamente al final al final yo creo bueno lo que tú decías de que las sesiones plenarias han cambiado y yo creo que lo decimos todos eso lo decimos todos ya en las presiones no hay insultos en las sesiones plenarias no hay expulsiones no hay gritos no hay en definitiva hay muchísimo más talante político por parte de todos ¿por qué? porque yo creo que el grupo de gobierno tenemos seguridad sobre la gestión que estamos protagonizando y sobre la gestión que están protagonizando todos los compañeros hay una frase que dice que no hay puerta mejor cerrada que aquella que se puede dejar abierta ¿y qué hemos hecho nosotros? abrir las puertas de la administración y a llamar a los compañeros de la oposición a la participación en cualquier foro en cualquier órgano colegiado o en cualquier asamblea que nosotros que nosotros realicemos comisiones informativas tienen presencia consejos de administración tienen presencia juntas de gobierno local tienen presencia en todo tienen presencia y participación y voto en todos los órganos colegiados de la administración ¿qué hemos conseguido con ellos? que dejen de venir incluso porque hay compañeros de la oposición que en un primer momento reivindicaban estar nunca tuvimos problemas en que estuvieran y a día de hoy se les convoca y no vienen entonces oiga ¿cómo es posible que nos estuviésemos peleando todos en la oposición hace seis meses siete meses para poder estar y ahora que puedes estar no vengas? bueno ¿de qué nos hemos dado cuenta? ¿y de qué se han dado cuenta? de que nosotros estamos bastante seguros en la gestión y como estamos seguros en la gestión lo mismo nos da que nos da lo mismo qué expediente pida qué expediente quieras ver o a qué comisión órgano colegiado o comisión de investigación o comisión o consejo de administración quiera venir usted venga donde quiera vea lo que quiera pida copia de lo que quiera que se le va a dar sin ningún tipo de miedo eso nos hace ganar seguridad a nosotros porque no tenemos nada que esconder los vecinos que no han depositado la confianza en nosotros y que han querido que esa oposición esté ahí va a tener transparencia porque a través de ellos les va a llegar absolutamente todo lo que quieran que se les va a llegar a través de nosotros también como no podía ser de otra manera porque no dejamos de ser el gobierno de todos los vecinos y vecinas de Mogán y que los plenos han cambiado bueno yo creo que yo creo que eso es es público notorio como decía antes el talante que se demuestra en los plenos también es público y es notorio y la parsimonia que de alguna manera hay y la altura de miras y la altura política que a día de hoy hay perdón no tiene nada que ver con el que había antes yo me siento enormemente orgulloso del talante y del cómo dirige y modera la actual alcaldesa todos los debates porque usted quiere hablar hable ¿cuántos turnos de palabra quiere? tres tres no hay ningún problema hombre hay que ordenar la sesión con unos criterios mínimos usted tiene un primer turno un segundo turno ¿quiere un tercer turno? un tercer turno ¿se excede usted en un minuto? ¿se excede usted en un minuto? al fin y al cabo todo está en la actitud que cada uno de los concejales que estemos allí y de los portavoces que somos los de alguna manera participamos más en el pleno tengamos cuando es una actitud constructiva en la que uno de alguna manera pues quiere que la cosa salga para adelante perfecto cuando es una actitud fiscalizadora también perfecto pero cuando es una actitud en la que me pongo a hablar del sexo de los ángeles cuando de lo que tengo que hablar es de un punto concreto oiga si aquí de lo que estamos hablando es de esto hablemos usted de esto y diga lo que usted quiera de esto usted no aproveche el turno de intervención para hablar de otra cosa radicalmente distinta u opuesta al punto que tenemos en el asunto del orden del día que es un poco donde la alcaldesa efectivamente tiene que intervenir para decir oiga siñase usted la cuestión porque se me está yendo usted por los cerros de Úbeda es la única llamada de atención que he visto hacer a la alcaldesa y que yo particularmente lo veo perfectamente lógico por lo demás es indiscutible que afortunadamente han cambiado las sesiones plenarias y que van a continuar así como mínimo los tres años y medio que nos restan a todos bueno como he dicho yo siempre este 2016 pues será el año en el que todos ustedes pues se pondrán ya objetivos marcados para ir consiguiendo ya que claro estos seis meses pues ha sido de un duro trabajo y de ponerse un poco al día de reorganizar las concejalías y ya podremos ir viendo como bien dices también pues soluciones ¿no? e inmediatez en este próximo ejercicio 2016 así si quisiéramos también aprovechar la ocasión porque se lo hemos dicho también a todos los compañeros de que se dirijan a la ciudadanía para felicitar por estas fiestas navideñas y también este año que acaba ya en dos semanas sí efectivamente a mí me gustaría en primer lugar pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas de Mogán porque efectivamente nos llueven las llamadas queriendo concertar citas o queriendo de alguna manera una cita con los distintos compañeros de los distintos concejales y no se le ha podido dar con la inmediatez que ellos querían yo tengo varias llamadas pendientes varias reuniones pendientes y es indiscutible que todas y cada una de ellas van a ser atendidas y aquel que quiera una reunión con cualquiera de los compañeros pues también la va a tener lo que sí les pedimos es paciencia por un lado y pedirle una vez más disculpas por no haber dado la inmediatez que el vecino merece en este caso pero es que hemos estado efectivamente con estas tareas de reorganización y de reestructuración de la administración de la casa por dentro como digo yo y en segundo lugar como lo puede ser de otra manera felicitar a todos la navidad que tengan todos unas muy felices fiestas y que todos tengamos como no un próspero año nuevo 2016 en el que efectivamente demostraremos el movimiento andando y muchas felicidades a todos con Benzey Navarro Romero gracias por estar aquí en nuestros estudios y ya nos volveremos a ver en estos próximos años seguro muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas a toda la casa de Radio Televisión Mogán muchas gracias bueno pues agradecerles también a todos ustedes que sigan ahí en nuestro espacio Mogán Actualidad que nos haya prestado esta pequeña atención en estos minutos que hemos estado con ustedes y como no animarles también que continúen en la programación que tenemos preparada a continuación para todos ustedes a continuación